Bien, vamos a conocer ahora la historia de Fiorella Crotti, argentina, nadadora, multipremiada. Así es, una mujer que se conmovió, como todo el mundo, como todos nosotros, con la foto del chiquito que apareció en las costas ahogado y decidió viajar a Grecia para dar ayuda. La conocemos. Empezó a nadar a los 8 años en la pileta de lona de sus abuelos. Su mamá, profesora de matemática, y su papá, dedicado a la música, sabían que el agua era lo que más disfrutaba. De hecho, integró la Selección Nacional de Natación, pero nunca la habían imaginado en el mar Egeo. En septiembre, la foto del cuerpo sin vida del pequeño Aylan Kurdi fue determinante y Fiorella Crotti viajó a Grecia junto con la empresa de guardavidas para la que trabaja. Y surgió la idea de ayudar y de crear una especie de organización voluntaria como para cubrir lo que son la vigilancia en esa playa lo máximo posible. Ahora, con los recursos que estamos teniendo, estamos calculando llegar hasta, por lo menos, febrero, cubrir todo el invierno, que es el momento más complicado, en calima, en mar. Un desembarco seguro es el objetivo de quienes se suben a los gomones para llegar a la isla de Lesbos en busca de una vida mejor. Es también el objetivo de quienes deben rescatarlos cuando naufragan. La gente llega escapándose de una guerra, de un país en donde está quedando la nada misma. Así que la verdad es que lo más difícil también es manejar las emociones. El que estén llegando y que te vean que vos estás por recepcionarlos en la costa, muchas veces es lo más complicado el pedirles por favor que no se tiren de los botes. Tratar de hacer un desembarco seguro es lo más complicado, sobre todo porque llegan con mucho miedo. Lo más complicado es eso, es tratar de generar una contención y una relación de seguridad para que ellos tengan la confianza de que los vas a ayudar y no mandarlos de vuelta. Ese es el miedo. Cuando ven gente vestida de policía o con algún uniforme, les dicen que los van a mandar de vuelta a Turquía. Entonces muchas veces pinchan los botes como para no tener medios para volver. Y eso es bastante complicado porque quedan 50 personas en el agua y ahí es cuando tenés que hacer lo posible para ayudar a los que puedas. La mayoría de los rescatados en el mar cuando salen del puerto caminan durante horas para luego tomar trenes con un destino final, Alemania. Esa esperanza de tierra prometida es la que Fiorella ve en sus ojos cuando le piden que rescate a sus hijos del agua. El ver la cara de las personas dándote a los hijos, estirándote la mano sin conocerte, es como por favor ayudame, salvame, sacá a mi hijo de esta situación, es como bastante fuerte. También, bueno, tuvimos muchas experiencias de gente en el agua, de tener que meternos y sacar la máxima cantidad de gente posible sabiendo que no ibas a poder sacar a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!